Claro, ¿sabes lo que no está en duda? ¿Qué señor? El amor y la locura de la gente por la selección de Leonel Scaloni. Sí, ¿te parece? Hoy explotaron las entradas. ¿Qué son? Espera, espera, espera. ¿Qué son explotaron? Volaron automáticamente y hay gente haciendo cola. Durante la tarde hubo gente haciendo cola bajo la lluvia para obtener su entrada. Mira, está bien. Yo, perdóname, Tati, lo descreo esto, ¿eh? Yo lo descreo. Para mí hay dos cosas. En realidad hay una. La necesidad de volver a la cancha y de volver a hacer un poquito de vida normal. Yo puedo ser el moderado, en todo caso, entre las dos posturas. O tal vez no. Moderado en cuanto a la ebullición de Tati. Yo creo que, por un lado, es lógico que después de un año y medio sin poder ver el fútbol, si hay 17.000 entradas, esas entradas se agoten rápidamente. Sería extraño, o sea, que no pase eso en la Argentina. Porque hay una necesidad. Después vos tenés un evento en el cual tenés a Messi y además podés generar que es un festejo de la Copa América. Ahora, dicho esto, que es una cuestión lógica, si tal vez había 100.000 entradas a la venta, también se habrían vendido. Y ahí sí tiene que ver un poco con lo de Tati, que tiene que ver, me parece, y se apunta ahí. Hay toda una generación que no había visto ganar a Argentina. O sea, los sub-30 no lo habían visto ganar. Entonces, de ese lugar creo que se da una empatía. Después podemos discutir cuánto de eso es real a partir de que es la selección del pueblo, como se quiere titular, si esto no pasa hace mil años o pasó aquí nomás, en el Mundial 2014, o si tiene que ver con un todo. Ahora sí digo, y hay una generación sub-30 que está en lo que siga con la selección, y es lógica porque es la primera vez que lo ve ganar. Es que para la generación de mi sobrino, por ejemplo, Scaloni es el Coco Basile de mi generación. Yo que nací en el 82, del 86 no vi nada. ¿Quién dijo eso? ¿Tu sobrino? No, no, no. Habría que explicarle un poquito de historia al sobrino, que no vendría mal, ¿no? No, no, si era tu sobrino, me gustaría que lo envenenes y lo mates. No. Digo, para que no lo reproduzca, digo. Si dice semejante burrada, ahora matarlo. La realidad es que estoy muy cerca, no, envenernos es un poco fuerte. Muchas veces me da ganas de romperle la cabeza, pero por otras cuestiones que hacen. No, 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 pero el veneno no se nota. No, pero no... Pero estoy seguro que Tati inventó la declaración del sobrino. No, 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 pero es que no dije una declaración del sobrino. Lo estoy definiendo yo, lo titulo yo. ¿Por qué? Porque para mi generación, los que nacimos en el 82, 83, 84, que tenemos un recuerdo chiquitito del 90, que yo tenía 8 años, era un purrete. ¿Cuándo naciste vos? 82. ¿Qué querés que haga? Se te cayó en un par de sotas, ¿no? No, tengo 39 años, polaco. ¿Qué querés que haga? Bueno, hoy me sorprende que tu sobrino sea tan fanático de los técnicos. A ver, te iba a bancar si me decías que para tu sobrino, Messi era nuestro Maradona. Para mi sobrino, es que te voy a decir algo, no, no, y yo... Me gustaría hablar con tu sobrino algún día. No, no, mejor avistemos. Yo soy recontra maradoniano. Bueno, mi sobrino es absolutamente crítico de Maradona y ama profundamente a Messi. Bueno, tiene lógica. Nosotros, nuestra generación, somos esclavos emocionales de Diego. Diego era nuestro póster y para estos chicos yo tengo un hijo de 17 años. También Messi es lo máximo. Ahora, lo que hice yo, que vos se ve que no hiciste con tu sobrino, fue explicarle quién era Maradona y durmió durante muchos años con una remera que tenía la cara de Diego y decía, tus nietos te preguntarán por él. Eso es educar futbolísticamente a la familia. Yo lo hago. Lo que pasa es que mi sobrino, cuando le decís ese tipo de cuestiones, cuando estás charlando con estos nativos digitales que aman el fútbol de Europa, que aman la previa... Basta de menospreciar a las nuevas generaciones. Te pido, por favor. No, no estoy menospreciando. Sacudíte a lo del pibe, que no te vinculen con el sobrino. Bueno, pero volvamos, podemos volver al tema de la locura de ver a la selección que me interesaba. Yo creo que de ninguna manera... A ver, si juegan Boca y River mañana venden 200.000 entradas. Olvidad. 200.000, ¿eh? No, está bien. Pero igualmente sigo pensando que hoy es la selección del pueblo. No, no, Tati, pero te estás metiendo en un lugar donde me estás haciendo... Voy a revolver un plato contra la pared, Tati. O sea, porque te tengo lejos. No, no, pero Tati, ¿cómo vas a decir que es la selección del pueblo? No, Tati, por favor. Hoy para mí tiene casi unanimidad con toda la gente. ¿Una unanimidad de qué? O sea, ¿qué es una unanimidad de que toda la gente... Con el técnico, con los jugadores. Y te voy a decir algo más. Me parece que hoy quedan pocos personas que sean detractores de Messi. No, pero para, para, para. Uy, cuánta ventana estás abierta. ¿Qué es ser detractor de... Me gusta el tema ventana. ¿Qué es ser detractor de Messi? A ver, me cansé de escuchar gente, no hablo ni siquiera de periodismo, hablo de gente normal que camina por la calle, de es español, no canta el himno, que no venga para acá. Yo lo he criticado. ¿Querés que te diga por qué lo critiqué siempre a Messi? A ver, escuchaste. ¿Querés que te diga por qué? Porque me parecía un pendejo caprichoso que nunca se dejó ayudar por gente que alrededor lo tenía que ayudar a armar un equipo para que él se luzca. Sí. Es muy probable que sea real eso. Bueno, entonces, ¿decir eso es ser detractor? No, pero sí criticar que no canta el himno. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿no has escuchado gente que diga eso? Sí, bueno, pero yo no supongo... O Messi es español, quería jugar para España. No, está bien, pero Tati, yo no pierdo tiempo en esas cosas, no, no. Hablemos de lo futbolístico, hablemos de lo futbolístico. De lo futbolístico yo siempre dije que Messi era un crack, un jugador inigualable de los mejores, no sé si el mejor, si el segundo mejor, si el tercer mejor, si el cuarto, si el cero. No importa, pero sí tenía algunos hábitos que me parece que a Messi le hacían mal. Pero Gaby, ahí yo creo que lo estás personalizando y das tu postura válida. Si salimos de la cuestión puntual de cada uno y de su propio archivo, vamos a encontrar que había detractores de Messi. Para mí los detractores de Messi son los que les cuestionaba absolutamente todo, los que los subestimaban, los que hablaban de jugador de publicidad y después se enojaban porque no le daban una nota, los que chapeaban diciendo, mi hijo me pregunta por qué no hablo con Messi. Entonces yo le respondo, ¿sabes por qué? Porque para hablar con Messi le tengo que tirar centro todo el día. Y la verdad es que no pasa por ahí. Pero ese es el chiquitaje nuestro. Bueno, pero hay mucho. A ver, yo tuve la posibilidad, porque estaba muy cerca de la selección, de hacerle más de 15 notas a Messi. Y cuando tuve que ponerle tres en la final de un mundial, porque nosotros en el diario teníamos que explicarlo, lo hice. Entonces ahí hay una cuestión que pasó, que en algún momento era esta cuestión de no canta el himno, de no pega ni siquiera una patada, quiere parecer Diego y no lo es cuando Messi se despegó de eso. Y lo que digo es que me parece que por primera vez este año Messi consiguió unanimidad. Lo empezó a cambiar, desde un lado, menos futbolístico que desde la pelea, porque muchos no evaluaron que la Copa América anterior fue floja de Messi. Arañó los seis puntos, pero quedaron maravillados porque fue Diego. Y Maradonio enojándose con la Comebol. Y en esta, conseguió, a partir también de ganar, porque si Argentina hubiera perdido, habrían dicho que desaparecían las finales. Pero a partir de ganar, se generó unanimidad. Bueno, eso te iba a decir. Yo creo, a ver, a mí me parece que está bien todo el análisis y el repaso que hiciste, es correcto, te lo avalo. Yo no pierdo tiempo en esos análisis del que le dice lo del himno. No lo tengo en cuenta. Decirle si el tipo canta el himno o no canta el himno, la verdad que me parece un detalle absolutamente menor y que se haga cargo el que lo dice, o que se haga cargo también el que reclama una nota para hablar bien de Juan o de Pedro, digamos. Esas cosas no juegan en esta mesa, digamos. En la vuelta de baraja conmigo no juegan. Ahora, yo creo que hay un tema, y vos diste en el tema Messi, por supuesto que yo veo un Messi distinto, y hoy como el polaco me decía, disfrutá, lo disfrutá. Yo no disfrutaba de Messi. La verdad que no disfruto de Messi como no disfruto de mi hijo cuando se pone caprichoso. Cuando mi hijo no se pone caprichoso, lo tenés que educar, lo tenés que corregir. Cuando está encaminado, vos lo disfrutás. Y yo creía que Messi era un nene caprichoso. Por eso no disfrutaba. Y a lo que me decía el polaco, disfrutálo, date la chance de disfrutarlo. Hoy lo disfruto a Messi. Yo lo disfruto a Messi. Porque me parece que Messi ha dado un vuelco de 180 grados. Y después el fútbol, y después el fútbol te lleva, Cholo, a esta situación de, como Argentina fue campeón, con Messi jugando, porque a ver, debo ser uno de los pocos que lo va a decir, lo voy a sostener y lo voy a repetir. Debe haber jugado la peor final de las Copas Américas de la de Chile y la de Estados Unidos, que me tocó estar, porque el partido de Messi en la final del otro día, bueno, el otro día, los otros meses, fue muy malo. Fue muy malo. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que lo salvó el equipo. Si recordar, si recordar a Chile, hay sobre el final una jugada a mucha velocidad de Messi, Messi abre para la Messi, la Messi la cruza para Higuaín, Higuaín no se tira al piso, que se le pedía un gol a los Batistuta contra Colombia en Córdoba, y no lo hace, ahí lo hubiera salvado el equipo. En Estados Unidos jugó mejor, esta final la jugó mal, lo salvó el equipo. El tema es que hay un montón de cuestiones que ahora, a partir de que Argentina ganó, y algo que festejamos todos, pero a partir de eso son todos rubios o celeste. Y a mí me gustaría discutir un poco eso. Ahora, Cholo, vos tenés claro, tenés claro que si esta nimidad que tiene, esta nimidad que tiene Messi hoy como dice Tati, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo aplaude, que es unánime el amor a Messi que hay en la Argentina, si Argentina no ganaba la Copa, Messi seguía estando cuestionado, ¿no? Más allá de este recambio que nosotros estamos notando, si te lo dice, según Sibiel, un detractor, ¿no? Que seguramente me van a mandar a matar en un paredón de acá de Florida. Perdóneme, insertar algo. Messi habrá jugado flojo el último partido y demás, pero el partido previo la rompió toda. Yo no sé si hubiese sido que si perdían, la iban a caer. La rompió. Los partidos de juego con Uruguay, con Colombia. Sí, Pola. La rompió. Vos Tramonia también la rompió. Vos conociste el mundito. No, no, no. Vos conociste el mundito. Está bien, sí, le hubiesen caído, no terminan de ganar ningún título, pero bueno, está bien, sería más de lo mismo. No, está bien, pero no lo estamos. Sería más de lo mismo. Precisito, hagamos de la personalización. Pero vos te parece que Messi... Nosotros lo hubiéramos hecho ahora. Vos no hubieras escuchado diciendo, eh, en las finales no juega, eh, y Digo le metió el pase a Borruchaga. A ver, ¿cuántas cosas se hubieran dicho? ¿Cuántas cosas se hubieran dicho? Pero a usted no le parece que jugó... Si Argentina perdía por penales con Colombia, después de un partido jugó flojo la selección, como gran parte de la Copa América, salvo Tramón. Vamos, vamos. Sí. No, imagínate perder después del gol que era Messi. O sea, que te empaten sobre la hora y lo perdés, ponele, como le pasó a Ríder. Te hay mucho comentario. Sí, contrafáctico. Una masacre. Vamos, 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 vamos al info, pero no, no me gustó y me alteró bastante lo que dijo Sibielo de que la gente hoy... No, no, una cosa increíble. Me voy a comprar una remera con la cara de Escaloni. Comprate una remera con la cara de tuya, si querés, pero lo que dijiste es una barbaridad. Mañana juega, mañana juega Boca, mañana juega River. Tienen que poner todos los estadios de la Argentina juntos por la venta de tickets. Y la Argentina... ¿Y cuántos chicos hay mojándose? Pobre, los chicos, 5.000 personas mojándose. Dejate de joder, Sibielo. 5.000 pibes se están mojando. Vamos a ir juntos a lo belisco. 5.000... Yo te acompaño donde vos quieras, Tati, como voy a la guerra. Te agradezco. Con ese chaleco antibalas que tenés. Te está provocando, Gaby, te está provocando. Ah, me está provocando. Le estoy viendo la cara, le estoy viendo la cara. Vamos al info y... Quiero que vea buena remera de Jaloni.